Tremente es presentado por Mercado Libre, lo mejor está llegando. Santiago no es Chile. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Se repite mucho, ¿no? En un país tan extenso y diverso además como el nuestro, el excesivo centralismo pareciera estar ahogando las voces de las regiones. En un diagnóstico que es bien extendido. De hecho, un estudio de la OCDE, para poner números a esto, evalúa la distancia de más de mil regiones y ciudades y nos sitúa como uno de los países con más espacio a recorrer, más espacio físico para cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el objetivo de la no pobreza, nuestra región de la Araucanía y en el sur es la más afectada. En salud, Chile completo está por debajo del promedio mundial. Y en educación, de calidad por cierto, la región del Maule queda al último en este listado. Si estamos viajando más del doble de la distancia para alcanzar nuestras metas, bueno, es tiempo de ver qué soluciones son las que tenemos a mano. Libremente lo revisamos en conjunto CNN Chile y Mercado Libre y nos acompañan en este, nuestro último capítulo de la temporada, los protagonistas que están haciendo que las cosas pasen en esta materia. Aquí Mentes Libres hablarán libremente. Estos son nuestros invitados para hoy. Alan Mayer, director general de Mercado Libre Chile. Mike Tomalí, directora ejecutiva de Sense Chile. Carolina Zamora, Head of Blatam Operations de ValueServe. Natacha Pino, rectora de la Universidad de Aysen. Y ya estamos listos con nuestros panelistas del día de hoy, los invitados para este, el último capítulo de esta temporada de Libremente. Alan, Carolina, May y Natacha. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y también queremos darle la bienvenida, por supuesto, también a Viviana, que forma parte de nuestro equipo, nuestra intérprete en lengua de señas, que es parte de nuestro equipo y que nos permite, además, llegar a un público mucho más amplio. Viviana, gracias por estar también con nosotros en nuestro capítulo de hoy. Bueno, vamos a hablar desde distintos puntos de vista del área de cada uno, además de lo que significa la descentralización. Es interesante el tema porque, además, ustedes traen backgrounds distintos, experiencias distintas que nos van a permitir conectar con el tema en forma bien distinta. Pero me gustaría, primero, comenzar con esta frase que lo mencionábamos en la introducción, ¿no? Santiago no es Chile, es una frase que se repite mucho. Pero me gustaría ver cómo se interpreta eso desde el área en la que ustedes están, por ejemplo. Carolina, ¿qué significa esa frase para ustedes? Para nosotros, ha sido, para la empresa en la que yo trabajo y ValueServe, que yo dirijo, ha sido casi que un lema desde nuestro inicio. Nuestra empresa, de hecho, somos 560 personas que trabajamos en Chile y nuestra casa matriz está en Viña del Mar. Entonces, desde el principio, la descentralización, contribuir a la reactivación económica, desarrollo de Valparaíso, fue una de las principales misiones. Está en el corazón. Este es un tema de incentivos, de falta de formación, del problema territorial que tenemos hoy día en Chile, en el ámbito de la salud, en particular. Yo creo que es multifactorial. Los profesionales que salen fuera de Santiago tienen incentivos, o sea, tienen asignaciones de zona, etc. Pero es multifactorial porque efectivamente hay especialidades que es mejor que estén concentradas incluso. O sea, uno tiene que desconcentrar aquellas cosas que son altamente prevalentes y de baja complejidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión, ¿no es cierto? Un médico general, un médico de familia, un cardiólogo, digamos, puede hacer. Pero un cardiólogo que se forma en nuestro país, se forma para hacer cosas que son muy específicas. Por ejemplo, tratamientos de electrofulguración de las arritmias. Pero hay muy pocos pacientes que requieren de esa terapia. Sí, claro. Entonces, efectivamente, sí, yo no voy a poner un cardiólogo para que haga un procedimiento al año. Es malo desde el punto de vista del propio paciente que haga un procedimiento al año. Entonces, ese tipo de cosas hay que concentrarlas. Pero en la concentración tengo que resolver los temas logísticos para que ya sea que este equipo se mueva a la región o que los pacientes vengan a donde ocurre la concentración. El problema está en que la formación de especialistas lo estamos formando para aquellas cosas que son de alta prevalencia y baja complejidad junto con aquellas cosas que son de muy alta sofisticación. Entonces, debería haber un programa de formaciones más relacionado con lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando va un cardiólogo se frustra porque ve solo hipertensión, por ejemplo. Sí, claro. Algo más específico. Bueno, y aquí vinculamos también con tu área, Natacha, ¿no? No solo como rectora, sino también como presidenta de la agrupación de universidades regionales. Tienen un punto de vista muy interesante. Hay un potencial enorme, pero también vemos que la oferta de estudios superiores comparado con Santiago a veces es mucho menor también. ¿Cómo se fortalece ese tema? Pensando, por ejemplo, en las respuestas que necesitan las distintas comunidades a lo largo del país también. Sí, bueno, aprovecho de saludarles desde Coyhaique, ¿verdad? A 1700 kilómetros de Santiago. A propósito del tema también que estamos conversando. Sí, claro. Creo que uno de los mayores dolores tiene que ver con lo complejo que es hacer educación superior desde las propias regiones, pero aún mucho más complejos de regiones extremas y sin duda formar con esa conexión, con reconocer en los procesos formativos ese contexto territorial es fundamental. Porque en el fondo alguien que se forma sin conocer ese contexto se va a encontrar en la realidad que no cuenta con todos los instrumentos, con todos los mecanismos, con esa respuesta rápida e inmediata que ocurre en las grandes ciudades. Entonces, cuando estamos en zonas extremas, como por ejemplo Coyhaique, donde la conectividad es muy difícil también, en esos procesos formativos hay que agregar a los estudiantes el desarrollo de otro tipo de habilidades y capacidades. Por lo tanto, ese es un tremendo desafío para todas las universidades que nos encontramos en zonas extremas. Y además yo quisiera agregar algo respecto de esta frase que estamos utilizando para iniciar la conversación, de que Santiago no es Chile, pero además yo diría que Chile no se desarrolla si sus territorios no se desarrollan. Esa es una frase quienes trabajamos y estudiamos los temas de descentralización, siempre la acuñamos porque es muy cierta. Cada una de nuestras regiones aporta con lo propio, con sus propias capacidades, pero es súper complejo competir contra un país tan centralista como es Chile. Sí, y qué buen tema, Alan, el que plantea Natacha desde ese punto de vista, del desarrollo también del país, porque para las empresas esta frase también tiene otra connotación, lo de Santiago no es Chile. Por supuesto, yo creo que estoy convencido que el ánimo empresarial, que la búsqueda empresarial de resolver problemas, tiene como propósito no solo resolverlos para un porcentaje de la población, y esto no se trata de un acto de caridad, puede ser incluso con llevarme a clientes a una masa mucho más interesante que el 40% que vive en Santiago. Creo que realmente hay una oportunidad de negocio, de desarrollo, de crecimiento, y más aún, en esta oportunidad de desarrollar las regiones, hay incluso menos competencia. Entonces, si tú lo ves desde un punto de vista empresarial, el desarrollo de regiones es incluso una oportunidad. Y creo que cuando tú alineas el propósito de las organizaciones con la oportunidad de negocio, con algo que te haga sentido, con dónde están las oportunidades, empieza a ocurrir la magia. Te pongo el caso de Mercado Libre. Nosotros nos dimos cuenta, cuando empezamos a hacer logística en Chile, que Santiago agrupaba como entre el 70 y el 80% de las ventas del comercio electrónico. ¿80? Sí, y lo que terminaba pasando, con menos del 40% de la población, lo que terminaba pasando era que se recargaba tanto en el costo de envío, o en el tiempo de envío, a las regiones, que les era imposible comprar desde lugares alejados, ni hablar vender. Y eso, haciendo simplemente que sea un sistema solidario, donde independiente de dónde tú vendas, o desde dónde tú compres, pagues exactamente lo mismo, y haciéndose inversión también para chicar los tiempos, y que si Santiago te demora un día, el resto de Chile te demore dos, lo que terminó pasando es que se dio vuelta a los números. Y hoy gran parte de los envíos terminan en regiones, y pasamos de solo un 2% que se originaba en regiones, a más de un 15% que se originan en regiones. Y eso habla de descentralización real, habla de miles de empresas, de emprendedores, que, como decía Natacha, que tienen todo este desafío, ¿cómo les damos herramientas para que puedan competir haciendo una oportunidad de negocio o de organizaciones en la mitad? Y oportunidades como las que ustedes tomaron, Carolina, ¿no? Absolutamente. O sea, la decisión de ir a la quinta región fue explícita. Porque nosotros fuimos a la quinta región aprovechando que estaban las universidades, a ese ecosistema educativo que existía en ese momento. Mucho profesional joven que en un momento anterior decía, pucha, me tengo que ir a Santiago para conseguir el trabajo que yo quiero. Y nosotros pudimos darle esa oportunidad de trabajar cerca de casa, cerca de los papás, de los amigos, y seguir desarrollándose profesionalmente con una exposición internacional, trabajando en inglés, con gente de muchos países, ahí mismo, al ladito de su casa. Sí. Natacha, y ahí uno... Sí, sí, sí. Te iba a preguntar cómo lo que está planteando Carolina, me parece que se vincula mucho con lo que están haciendo las universidades en regiones. Creo que es fundamental, creo que es fundamental cuando somos capaces de... Ella hablaba de este ecosistema, ¿no? Yo creo que esa es la clave, cuando somos capaces de articular los procesos formativos con el sector productivo y el entorno que está presente en la región. Porque en conjunto vamos a ser capaces de visualizar esas oportunidades, por un lado, de dinamizar el territorio y que esa economía vaya creciendo también, abriendo a lo mejor más posibilidades laborales para nuestros titulados y titulados, pero también teniendo la vista, y es algo que para las universidades regionales siempre está como en el discurso, está a veces en los propósitos, pero no es fácil de implementar, es teniendo la vista para dónde esa región se está moviendo. Qué importante saber cuáles son las vocaciones productivas y que nuestros estudiantes puedan ser parte a lo mejor de nuevas ideas de negocio, de ir hacia el emprendimiento o de trabajar en el caso de la región de Aysena hay una alta presencia de servicios públicos. Pero cómo es trabajar en un servicio público, también se hace con una impronta distinta que es estar en una región como la región de Aysena. Sí, y tener toda una experiencia de vida. Eso me imagino que se ve en la salud también, como un factor así importante. Absolutamente. O sea, no cabe ninguna duda de que las patologías que se ven en Aysena no son las mismas que se ven en Coquimbo o en Tarapacá. O sea, efectivamente la formación con esa visión regional es tremendamente relevante. Y lo más maravilloso, como decía Natacha, es poder formar a un médico en Aysen para que se quede trabajando en Aysen con la capacidad de Aysen, con la patología, con la epidemiología de Aysen. O sea, eso es lo que uno quisiera, ¿no? Y apoyarlo a esas regiones en aquellas cosas que tienen una muy poca incidencia o prevalencia con equipos más sofisticados que pueden asistir a estos equipos. Pero efectivamente lo que ocurre, digamos que un médico o un especialista se forma en Santiago y se va a Aysen y se frustra porque no tiene cánceres de piel. No tiene equipamiento, no tiene recursos. Exactamente, a lo cual él se formó. Por lo tanto, la formación regional para la región, o sea, desde la región y para la región, es fundamental. Bueno, y aquí hay un tema súper importante, que es el tema de los talentos, ¿no? Y que están distribuidos efectivamente en distintas regiones. De hecho, los invito a que veamos una nota. Vamos a seguir con la conversación, por supuesto, que trata precisamente sobre este punto. Hola, soy Heinrich von Baer, past president y fundador de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, que es una organización plural, transversal de la sociedad civil chilena y de la Academia de Regiones. La descentralización, en esencia, significa traspaso de poder, de competencias y de recursos del nivel central a las localidades, a los municipios, a los gobiernos regionales. O sea, a mayor cercanía de las personas, para que las personas y el talento humano sean protagonistas directos de las decisiones, sobre todo públicas, que más nos afectan. Tenemos como país, de norte a sur, un conjunto de potencialidades muy diversas, muy ricas, manifiestamente subutilizadas. Y hay mucho talento. Está demostrado científicamente hoy día que el talento humano se distribuye en forma normal en la población, igual que la curva de Gauss. Por lo tanto, no hay distingo desde el punto de vista social, en la cuna en la que se nace o en el lugar donde se vive. Hay talentos por doquier. Pero en Chile, la posibilidad de que los talentos humanos puedan desarrollarse en plenitud está muy mal distribuida. No es lo mismo estar en la capital del reino, como es Santiago, o estar en alguna comuna rural, apartada, fronteriza, abandonada, durante décadas y décadas. Las potencialidades, nos decía Henrik von Baer, a propósito de lo que estábamos hablando. ¿Qué se le puede decir, Carolina, a las personas que están precisamente en un entorno más limitado por el punto de vista de las oportunidades, fundamentalmente, pero tremendamente talentosas, con capacidad y que quieren hacer cosas y avanzar? Claro, yo creo que en ese caso es muy importante la iniciativa personal de querer capacitarse en las habilidades ahora, especialmente con la pandemia, pero incluso antes de la pandemia se incrementó mucho el acceso a capacitación digital. Hay cursos gratis en Cursera, EDX, otras plataformas, donde la gente puede aprender de todo lo que necesite. Y ahí puede capacitarse. Pero también, por otro lado, también está de parte de las empresas, que nosotros podamos dar esa oportunidad para que esas personas puedan tener acceso a prácticas más allá del conocimiento teórico. Y por eso son programas tan bonitos como el Talento Digital para Chile, que hace esa combinación de las clases online de habilidades digitales, pero también ahora estamos buscando tratar de hacer prácticas con ellos para poder realmente potenciar esos talentos y no necesariamente tener que venirse a Santiago. Alan? Creo que no solo el potencial tiene que ver con qué es lo que tenemos y la diversidad que tenemos, sino que también tenemos un entendimiento distinto de la realidad que conecta mucho con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con la gente que utiliza nuestras soluciones. Siempre pienso en el mundo de programación, cuando estoy programando para una diversidad de gente que después va a utilizar mis productos, mis soluciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como se habla siempre, la mayor parte de quienes programan son hombres? ¿Cuánto del entendimiento de la realidad nos perdemos por el hecho de que no haya mujeres programando? Es lo mismo que pasa cuando no tengo gente del interior del país, cuando no tengo gente de distintas edades, de distintos contextos. Al final la diversidad, de vuelta, no solo se trata de algo romántico que queremos construir, sino algo que hace que mis soluciones, que lo que yo diseño, tenga mucho mejor encaje, hable mucho mejor con la realidad, con las distintas necesidades, con la versatilidad que tiene un usuario, un cliente o cualquier persona que pueda utilizar mi producto o mi servicio. Sí. Me imagino que eso también tiene que ver, de alguna manera, con los liderazgos, ¿no? Liderazgo en las instituciones, en una empresa, en una organización, también, de cómo ir abriendo ese abanico. Sí, sin duda. Creo que es importante, a la hora de reconocer también los diversos talentos y cómo están distribuidos, de tener esta capacidad, en cuanto a nosotros, nuestro quehacer, los procesos formativos, de poder orientarlos. Pero no solo basta con poder acceder a estos procesos formativos, sino que también deben ser capaces de vivirlos e implementarlos. Y eso es algo que durante las carreras se va aprendiendo. Podemos entregar la mejor formación en forma presencial en un aula, pero también sabemos que nuestros estudiantes, a través de la digitalización, van a encontrar posiblemente en YouTube a un profesor de otra universidad y al mismo tiempo en que le estamos comentando algo, va a decir, profe, pero esto puede ser distinto, el profe ya lo hizo de otra manera. Por lo tanto, ya el conocimiento está en muchos lugares y es fácil de acceder a él. Por lo tanto, es tan relevante que el desarrollo de habilidades estratégicas, habilidades de comunicación, habilidades de desarrollo interpersonal, vayan muy de la mano con el desarrollo de este talento. Entonces, ahí el liderazgo juega un papel fundamental de quienes son formadores de estos jóvenes, y si quisiéramos también pensar lo de los niños y niñas, cómo apoyamos y transmitimos lo importante que es también relacionarse y no solo ser como un retón de biblioteca. A veces pensamos que la universidad se viene solamente a estudiar y es todo lo contrario. Necesitamos desarrollarnos en el más completo entendido de la palabra. Y ahí el liderazgo es clave, muy, muy, muy clave. May, ¿qué te parece ese punto? No podía dejar de pensar lo que decía Natacha, que acabamos de tener un episodio que duró dos años de pandemia, que fue como un laboratorio de qué pasó con nuestros estudiantes sin socializar y sin ese liderazgo que ejerce el profesor o el presidente curso, etc. Vimos lo que pasó cuando volvieron a las aulas con los temas de agresividad, los problemas de salud mental, y todo dice relación con lo que tú dices Natacha, en términos de que efectivamente el conocimiento está, está ahí. Pero todos estos lugares formativos tienen ese otro tremendo rol de generar esas habilidades emocionales en los estudiantes y las estudiantes, de saber relacionarse, de trabajar en equipo, de investigar, de toda esta cosa que no se pudo hacer durante la pandemia. Lo que nos falta es conectarnos. Sí, claro. Y vamos a hablar precisamente de tecnología en unos minutos, que juega un rol fundamental también en este proceso de descentralización. Pero antes de seguir hablando de este tema, los invito a que vayamos a nuestra sección, en la que también sumamos otras voces a nuestra conversación en el panel. Sumamos a cuatro voces de ciudadanos que quieren también hacerles a ustedes directamente alguna pregunta relacionada precisamente al tema de descentralización. Alan, vamos a partir contigo. Bien, en pantalla ya vamos a ver a los cuatro invitados para el programa de hoy. Mira, hay un rugbysta, una psicóloga, una profesora y un especialista digital. Tú eliges alguno y escuchamos su pregunta. A ver, creo que después del tremendo éxito que han tenido los cóndores, me parece que hay uno por ahí escondido, así que el rugbysta, en honor al tremendo éxito. Santiago Videla, seleccionado nacional de los cóndores. Escuchamos su pregunta, mira. Hola, soy Santiago Videla, jugador profesional de rugby y jugador de los cóndores. Me gustaría que tanto el norte como el sur tengan las mismas condiciones que el centro. Les tengo la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para lograr esto? ¿Cómo podemos emparejar la cancha? Parejar la cancha. Parejar la cancha, lo hablábamos hace un ratito. Tiene que ver con otorgar las mismas oportunidades, con aprovechar todo lo que está pasando en el mundo para poder llegar de la misma manera, con las mismas condiciones, a todo un país, quizás a todo un mundo. Hablábamos de la posibilidad de tener médicos con talento, profesores, capacidad de aprender, pero también cómo las organizaciones, las empresas somos capaces de pensar de manera más amplia que quizás antes pensábamos a dónde están nuestros locales, dónde están nuestras sucursales, cómo llegamos en las mismas condiciones, con la misma rapidez, con la misma calidad, con la misma velocidad, hacernos cargo de los problemas sin entrar en los por qué y cuál es la razón de por qué no soy capaz de entregar mi producto, dependiendo desde dónde me estás llamando, dónde vives, dónde te criaste, cuál es el conocimiento al que tienes acceso. Y creo que en Parejar la cancha tiene un desafío para todos quienes tenemos alguna posibilidad de entregar estas oportunidades, de qué manera lo hacemos de forma equilibrada, de forma que nadie se nos queda fuera de la ecuación, que desde el momento del diseño y no desde el momento del dolor, cuando nos damos cuenta que quizás nuestro producto no servía para un determinado conjunto de la población, somos capaces de entregarle esas mismas condiciones a todos los que quieran tener una interacción con nosotros. Bien, interesante la visión también de Santiago desde el punto de vista del deporte, ¿no? Que a veces también consigue ir nivelando en ese sentido. May, es tu turno. Bien, vamos a ver nuevamente las opciones que tenemos. Las tres preguntas que nos quedan, tú eliges una y vamos a ver la pregunta que nos plantean para seguir con la conversación. Bueno, te digo las opciones que nos quedan. Una psicóloga, Ailín Virginia, que es profesora, y Patricio, que es una especialista digital. Yo voy a elegir a la psicóloga porque los temas de salud mental en este periodo han sido muy serios. Cómo no. Vamos a escuchar a Ailín Burgos, psicóloga y terapeuta sexual. Hola, mi nombre es Ailín Burgos, soy psicóloga y terapeuta sexual. Como bien sabemos, la pandemia trajo consigo la masificación de la teleasistencia en salud. Por tanto, les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué medidas concretas creen ustedes que debiese tomar el Estado para atraer y mantener a profesionales idóneos de la salud que deseen trabajar en contextos extremos del país? Es un gran tema dentro del ámbito de la salud, ¿no? Es un gran tema dentro del ámbito de la salud. Existen diferentes formas de incentivar a los profesionales. Una de las cosas interesantes que ha ocurrido también durante la pandemia es que muchos profesionales jóvenes han querido salir de Santiago. Y eso, soy tremendamente optimista de que cada vez más personas van a querer salir fuera de Santiago a desarrollarse en todas sus capacidades. Efectivamente, uno tiene que buscar diferentes formas de incentivo. Un incentivo tremendo es, por ejemplo, tener una universidad donde también poder desarrollar las habilidades académicas y de investigación. Ir a un lugar como Aysén, por ejemplo, donde está Natacha. Atrae profesionales porque no solamente pueden dar asistencia, sino que también pueden ser parte del cuerpo docente y de hacer investigación. Y hay otros incentivos, incluso que son personales, o sea, tener una mejor calidad de vida, devorarme menos, ir de mi trabajo a otro lugar, etc. Pero en aquellos lugares donde nosotros no seamos capaces de atraer el talento para aquellas cosas, como por ejemplo el área de la salud mental, en que hay un gran porcentaje de aquellas que se pueden hacer a través de plataformas de telemedicina. Para aquellas cosas que son muy prevalentes y de bajo riesgo. A eso me refiero con el muy prevalente y bajo riesgo. Y tener, a lo mejor, pocos profesionales más especialistas en cosas muy especializadas que requieran de la presencialidad. May, ahora, para entender bien, o proponer y buscar soluciones, entendamos bien el diagnóstico. ¿Por qué hay falta de especialistas, por ejemplo, en nuestro país, en territorios aislados donde urgen precisamente algunos especialistas en áreas sensibles, como tratamiento oftalmológico, odontológico en algunos casos u otros que requieren atención más frecuente? Quiero reforzar un poco lo que te dije antes, digamos, porque un oftalmólogo viene a Santiago y se forma en alguna universidad. ¿Y qué es lo que aprende? Sí, aprende a dar lentes, que lo aprende en dos días. Aprende a operar cataratas, pero también aprende a hacer cosas muy sofisticadas. Sí. Vitrectomía, que son aquellas cosas que son desafiantes para un profesional de la salud. Y después vuelve a regiones, van a pasar cinco años y no va a haber ninguno, ni un caso de esos desafiantes. ¿No es eficiente entonces? Entonces, ¿qué pasa? Que se frustra ese profesional porque lo formamos para las cosas más complejas y esas cosas más complejas son, la probabilidad de que ocurran es muy baja en la población. Entonces, primero porque estamos formando a profesionales que no deberían tener toda la gama. O sea, uno podría decir, mira, voy a formar oftalmólogo que tengan hasta cierto nivel de complejidad para que no se frustren cuando llegan porque no tienen el equipo, no tienen láser, no tienen etcétera. Y unos muy pocos para que hagan las cosas más sofisticadas y poder, como te decía, hacer misiones o traer a los pacientes a Santiago. Sí, 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 se entiende el punto y la distribución precisamente va a ser más eficiente también el sistema de salud, sobre todo desde el punto de vista público. Estamos junto a Alan, a Carolina, a May y también estamos conectados con Natacha desde el extremo sur, desde Aysén. Vamos a ir a una pausa, hacemos libremente aquí en CNN Chile y volvemos de inmediato con la conversación. Ya estamos de vuelta, hacemos libremente aquí en CNN Chile junto a Natacha, a May, a Carolina y Alan que nos acompañan en el panel del día de hoy en nuestro capítulo. En el primer bloque le dimos contexto al problema de la descentralización acá en Chile desde las distintas miradas de cada uno de nuestros panelistas, desde las ideas libres también. Pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la tecnología, cuál es el rol de la tecnología en resolver precisamente algunos de estos problemas y también del propósito aplicado a la descentralización precisamente desde las empresas. Los invito a que veamos una nota y seguimos conversando aquí en el panel de libremente. Mi nombre es Andrea Moraga, soy cofundadora de Freemet. Acá en Freemet hacemos productos sustentables, de cuidado personal y cuidado de hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos que cuidan el agua. Yo creo que nosotros, al ser de regiones, para nosotros siempre fue súper importante en el fondo que las regiones también estuvieran incluidas. Nunca como que lo pensamos que fuera solo Santiago. Siempre fue con esta visión de poder llegar a todas partes. Y de hecho, en el canal en Freemet.cl nosotros compensamos un poco el costo de despacho también. Nosotros pagamos un porcentaje de él para que no le salga tan caro a alguien de regiones. Y con eso, en el fondo, tratamos de que todos se puedan sumar porque creemos que la sustentabilidad es efectiva o tiene un mayor impacto en la medida en que más personas se sumen. Y el e-commerce, o la venta digital, en el fondo, se transformó para nosotros en una gran oportunidad de poder llegar a distintas personas y a lo largo de todo el país. Nos permitía, en el fondo, poder llegar a esa persona que estaba en Arica o a esa persona que estaba en Punta Arenas de manera como transversal para todos. Si nosotros hubiéramos intentado solamente por el canal tradicional, lo más probable es que no estaríamos hoy día acá porque es un canal que cuesta poder hacerlo. Entonces, en el fondo, lo que hace un poco este canal digital es emparejar la cancha y darle la oportunidad a todos. Ya sea a través del canal propio, que sea tu página o a través de los marketplace que cada vez también van creciendo y van agarrando mucho más fuerza. También tenemos mucha información en un blog que para nosotros es súper importante poder entregar contenido adicional y no solamente como una cosa transaccional, sino que también entregar educación ambiental. Así que creemos que, en el fondo, en la medida en que más personas se vayan educando y vayan conociendo esto, obviamente podemos generar un cambio con mucho mejor impacto. Bueno, bien interesante esta perspectiva, ¿no? Donde la descentralización o aportar a este proceso aparece como un eje estructurante, ¿no? Del propósito que tienen las empresas, precisamente. Carolina, ¿tú has visto cambios desde ese punto de vista en las empresas, por ejemplo, de poner este foco y este acento aquí más allá de lo transaccional, probablemente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que con el tema de la pandemia varias empresas se dieron cuenta de la oportunidad que hay de cazar talento a lo largo de todo Chile, no solamente en la región metropolitana. Y para nosotros fue a la inversa. En vez de enfocarnos solamente en la región de Valparaíso, nos abrimos a contratar a lo largo de todo el país. De hecho, el año pasado, en septiembre aproximadamente, tuvimos una feria laboral virtual, completamente, en YouTube, donde hablamos durante horas y algo sobre la empresa, el tipo de trabajo que hacemos, lo que estamos buscando, y llegaron más de 800 personas de todo el país a enterarse de qué es lo que hacía la empresa. Y son talentos a los que nunca hubiéramos podido tener acceso si nos hubiéramos quedado solamente en la región de Valparaíso. Sí. Alan? Creo que hay una capacidad impresionante que viene, yo creo, de la mano de la tecnología. Tiene que ver con que, de alguna manera, con la tecnología, con los cambios de ubicaciones geográficas de donde trabajamos, la tecnología nos ha permitido estar equidistantes. Y entonces, fija, estamos todos a una cámara de distancia. A mí lo que me ha tocado vivir en la empresa es que estoy más cerca que nunca. Antes viajaba mucho más de lo que lo hago hoy, y sin embargo me siento más cerca. Y eso nos permite que deje de ser una ventaja, una desventaja, el donde vivo, donde trabajo, donde formé, donde quiero hacer familia. Y cada vez estamos todos aprendiendo, por supuesto, a hacer organizaciones en este nuevo mundo, post-pandémico quizás, pero se van abriendo nuevas oportunidades donde nos damos cuenta que no tengo que restringir mi talento a donde está ubicado las capacidades que tengo. Tengo que convocar a gente a reuniones que tienen que perder tiempo, que tienen que llegar en un estado de estrés distinto. La tecnología está permitiendo que nos conectemos de otra manera, que el talento provenga de todas partes y que empiece a ser mucho más agnóstico donde están estas personas. Bueno, Natacha, en el ámbito de la educación me imagino que la tecnología ha jugado un rol clave también en eso, ¿no? Sí, fue súper clave en los dos primeros años de pandemia, en los más críticos. La tecnología facilitó que podamos seguir llegando a cada uno de nuestros estudiantes independientemente de dónde se encontraran. Aún cuando en la región de Aysén la conectividad de Internet es muy compleja también, que es otro tema que tiene que ver con cómo los servicios están presentes de una u otra manera en cada una de las regiones. Pero creo también que la tecnología, aparte de, de alguna manera, democratizar ese acceso al conocimiento o que todos podamos acceder de la misma forma, también la tecnología ha estado muy presente para encontrar soluciones a problemas que también sirven para democratizar ese acceso o para descentralizar servicios. En el caso particular de la Universidad de Aysén, un académico nuestro ha desarrollado una plataforma de contactabilidad a los pacientes del hospital regional. Por lo tanto, una vez que se le confirma su hora, ya no tiene que venir y viajar para saber efectivamente si va a ser atendido o no, porque de forma previa, a través de esta plataforma de contactabilidad, va a saber si el médico tuvo que suspender la hora y al revés. Si él necesita suspender esa hora, el médico no se queda con esa hora tomada. Entonces, la tecnología está para eso. Está para, por un lado, que todos podamos acceder, facilitar aquello, pero también para entregar soluciones que son súper concretas y ayudan también a que todo el territorio pueda tener esa misma posibilidad. Tengo una pregunta. ¿Cómo lo hacen, sobre todo estando en territorios tan alejados, para de alguna manera competir? Porque ahora hay una capacidad de formarme, hablábamos de plataformas gratuitas, pero también puedo tomar una clase en Harvard o en el MIT o en alguna universidad muy connotada, desde cualquier lugar del mundo. No tengo que estar ahí, a veces no tengo ni que hablar el idioma, ni siquiera necesito un traductor porque me lo hace la tecnología. ¿Cómo lo hace una universidad tan alejada para aprovechar o enfrentarse a este desafío de competir mundialmente con cualquier centro de formación? Sí, yo creo que la clave está ahí en generar alianzas y colaboración y olvidarte la competencia, porque sería muy difícil para nosotros competir con Harvard, pero simplemente hacemos la colaboración con distintas universidades en otros lugares. Nuestros académicos tienen redes, nuestros estudiantes han participado de programas de movilidad. Por lo tanto, siempre entendiendo que en el mundo ocurren otros tipos de formación que son complementarias a la nuestra. Y yo creo que la tecnología lo facilita. Perdón, no tendrá sentido la especialización, porque a lo mejor lo que nos llama es que probablemente hay cosas que podemos hacer en el extremo de nuestro país que no se podrían hacer igual o tan bien como se hacen ahí, en vez de ofrecer toda la gama de preparaciones, entendiendo que la gente puede acceder a distintas preparaciones de distintas maneras, quizás hacerlo con aquello que realmente podemos hacer mejor que nadie. Sí, ahí tú tienes razón, o que incluso el contexto regional te permite que tenga una especificidad mayor y un aporte también mucho mejor. Nosotros actualmente tenemos carreras tradicionales, pero siempre nos preguntamos por aquellas carreras que para la región de Aysén, para los temas de la región de Aysén y del mundo, cambio climático, glaciares, agua, no sé, conservación de bosques, son temas tan propios de acá que te abre esa posibilidad a formarte en temas muy específicos, que son un aporte solo aquí, porque solo aquí está ese contexto. Yo quería preguntarle algo, Natacha, primero felicitar a tu colega por esta plataforma que genera. Se lo vamos a decir, se lo vamos a decir. Y me gustaría conocerlo además, porque me gustaría que me mostrara qué es lo que desarrolló, porque es un problema, te lo digo, es un problema tremendo. El año pasado, el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica hizo un estudio y pide que el 50% de los pacientes que estaban en lista de espera no pudieron ser contactados o resolvieron su problema antes de ser llamados para la consulta especializada, porque entre que les dieron la hora y los llamaron para que había pasado tanto tiempo y nunca supieron ellos que había pasado entre medio, así que realmente yo los felicito. Y en ese sentido, en el área, en el ámbito de la salud, siento que digamos que estamos tan al debe en las tecnologías. O sea, es tan importante lo que cuenta, lo que hizo tu colega en una... Y uno se pregunta por qué los pacientes no tienen esa posibilidad, o sea, no tienen ese derecho a no tener que ir y trasladarse tantos kilómetros a saber para cuándo le van a dar la hora. O sea, algo tan básico. Y a propósito de la descentralización... Un ejemplo acá... Sí. No, dime, dime. Adelante, Nadate. Sí, te quería contar como el ejemplo, a lo mejor lo más gráfico, es que aquí hay todavía lugares en la región de Aysén donde las personas para llegar a la capital vienen en barcaza. Por lo tanto, si ocurre algo, incluso el mismo día que tiene la atención, mientras viene en ese tránsito, que son horas de trayecto, no tiene cómo enterarse, porque hay poca conectividad, no hay señal de teléfono, entonces solo se entera cuando llega. Por lo tanto, hay cuestiones que la plataforma está ayudando efectivamente a resolver. Sí. Que también significa utilizar los recursos de una forma mucho más eficiente. Bueno, May, en ese sentido, la tecnología aquí, en este caso, está puesta al servicio, digamos, del paciente, no con la mirada del paciente. Absolutamente. O sea, no cabe ninguna duda. Y eso es lo que uno quisiera, ¿no? O sea, que todas estas tecnologías estén al servicio del paciente. Porque yo, y a propósito del tema de la descentralización, ¿qué es lo que es la descentralización para mí? Como tú muy bien decías, es que yo pueda desarrollar y hacer mi vida lo más cerca de mi territorio. ¿Y qué es lo que es mi territorio? Mi casa, mi, digamos, el lugar donde estudio, mi red, el lugar donde trabajo, etc. Entonces, ¿por qué me tengo que trasladar 100 kilómetros para ir a buscar los medicamentos todos los meses? Porque me los entregan en el hospital y vivo a 6 kilómetros. Cuando hay plataformas que te lo podrían hacer llegar sin ningún problema. Claro, ¿por qué no me los hacen llegar a través del mercado? O yo retirarlo en la farmacia de la esquina. Exacto. Y eso, las tecnologías son absolutamente capaces de hacerlo. Entonces, efectivamente, tenemos que, en el área de salud, digamos, tenemos que avanzar más. Estamos con una deuda tremenda. Fíjate que lo logramos increíblemente como países neumáticos. Todas veces puedes comprar páginas web que agrupan y te dicen usted, ¿dónde está? Vaya a instalar este producto que me compró a mí a tal lugar pasado mañana. Y no lo logramos con medicamentos. Es el sistema, de alguna manera, que les falta ser innovador. O sea, el soporte está, ¿no? Y algo tan complejo de mover como cuatro neumáticos. Sí, claro. Es una cajita de remedio. Exactamente. O sea, efectivamente... Tiene que ser un sistema más colaborativo, al final. Absolutamente. O sea, efectivamente, es cosa de... O sea, vuelvo a insistir. Las tecnologías existen. Sí. Aquí pasa por voluntades. Hay temas regulatorios. Es verdad. Hay temas regulatorios que hay que considerar. Y bueno, está en este momento en el Congreso la ley de telemedicina, que esperemos que salga luego. May, pero cuando tú hablabas de una deuda, ¿a qué te referías específicamente? O sea, tenemos una deuda porque la brecha digital que existe en el sector salud no la tiene ni un otro sector. O sea, la banca, el e-commerce, incluso la educación se subió muy rápido. Pero de hecho, hay instituciones de salud que durante la pandemia hicieron telemedicina y están retrocediendo. ¿Pero qué se opone a esa evolución, dirías tú? Hay, mira, yo te diría que tienen que ver con paradigmas, tienen que ver con incentivos, tienen que ver con la seguridad de las tecnologías, porque en este minuto el tema es regulatorio. Entonces, efectivamente, creo que nos falta avanzar mucho más rápido y mucho más decidido. Y yo sé, porque hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, que ellos están muy decididamente queriendo avanzar en una estrategia de salud digital y esperamos que efectivamente así sea. Bueno, profundicemos en estos temas, ¿les parece? Tenemos dos ideas libres todavía de nuestros invitados para el capítulo de hoy y es tu turno, Natacha, de elegir a uno de nuestros invitados. Nos queda escuchar a la profesora, a Virginia, o bien a nuestro especialista digital, Patricio, que también tiene una pregunta para nosotros. Cuéntanos, Natacha, ¿tú eliges? La profesora, por supuesto. Bien, vamos a escuchar a la profesora, entonces, invitada a este capítulo de Libremente. Mi nombre es Virginia Rolle, soy profesora básica desde hace más de 30 años. En esta pandemia, la educación a distancia tomó una gran importancia, pero ¿cómo podemos mejorar el acceso que tienen los niños y la calidad a la educación que reciben? Esa es la pregunta, Natacha. Uy, es una tremenda pregunta porque lo vivimos en estos últimos dos años. La pandemia nos obligó a acelerar el paso a algunas instituciones para implementar toda la digitalización en términos de proceso formativo. Y nos encontramos con todas las brechas que fueron evidentes, ¿verdad? No todos los estudiantes tenían conectividad, no todos los estudiantes tenían un espacio adecuado para conectarse a sus clases. Entonces, por lo tanto, la única forma de avanzar primero, por un lado, es que esto que entregamos de forma digital no es llegar y conectarse y repetir mi clase presencial en un espacio digital. Necesitamos, todos quienes formamos, aprender a enseñar a través de estos medios digitales. Por lo tanto, las estrategias son distintas, las evaluaciones son distintas y la forma de comunicarnos también. Y lo que fue pasando es que nuestros estudiantes pasaron horas y horas y horas conectados. Entonces, terminaron muy agotados y cansados de la pantalla. Entonces, por un lado, es eso lo que se requiere, que todos aprendamos a enseñar a través de la virtualidad. Y por otro lado, que de forma conjunta, en los propios territorios, se asegure esa conectividad. En muchos casos, en las regiones extremas sobre todo, o en lo más rural, en una región no hay conectividad. Exacto. ¿Cuántos casos vimos en la pandemia? Entonces, ahí se requiere que sea un trabajo también... Sí, dale, por favor. Sí, que cuántos casos vimos en la pandemia, por ejemplo, de niños que tenían que caminar kilómetros para poder llegar a un lugar donde se pudieran conectar recién a internet. Y a una conexión bien débil, por lo demás. Y que además, eso, todos pensábamos que en Chile estábamos todos conectados, conociendo aún los porcentajes, las estadísticas, pero quedó en evidencia ahora en la pandemia. Por lo tanto, ahí se requieren esfuerzos no solo de las instituciones formadoras, de los liceos, colegios, universidades. Eso requiere un esfuerzo de los propios gobiernos, regionales, gobiernos locales, gobiernos en general, para asegurar esa conectividad. May, ¿tú querías agregar algo? Sí, lo que quería hacer es el punto que decía Natacha de que a veces alumnos no podían conectarse, ¿no? De que tenían problemas con conectividad. Y lo que nos ha pasado también en el área de la salud, en términos de que un especialista dice, bueno, esta atención es por telemedicina. Y ni siquiera se ha preguntado si la persona tiene o no tiene conectividad para hacer esa consulta por telemedicina. Entonces, ¿cómo nos ponemos, digamos, y usamos estas tecnologías desde la perspectiva del paciente? ¿Sí? Algo que hacen mucho, digamos, las empresas, ¿no es cierto? Que se ponen siempre desde el momento uno desde la perspectiva del cliente, ¿no es cierto? En salud nos ha faltado un poco eso y salir del hospital y mirar cuál es la necesidad del paciente. Pasa quizás cuando no tienes asegurado el cliente, ¿no? Porque a lo mejor en medicina nos faltan tantos especialistas que están saturados, van a tener la agenda llena siempre. Pero ¿qué pasaría si tuvieran que pelear por ese paciente? Si tuvieran que ir a esa persona y decir, yo estoy en esta otra condición. Quizás sería una forma distinta de pensarlo, ¿no? Eso pasa en la salud privada, digamos, pero en la salud pública, donde hay una población cautiva, o sea, todas las personas de Aysén se atienden en el hospital de Aysén, pero uno aboga, digamos, por la ética profesional y la formación de los profesionales de la salud para que eso no ocurra. Pero efectivamente estamos todavía formando a nuestros profesionales en una forma muy hospitalocéntrica, muy centrada, digamos, en el profesional versus realmente las necesidades de los pacientes. Y eso requiere un giro del enfoque, por cierto. Nos queda una idea libre, Carolina. Sí, vamos. Y escuchamos a la profesora, al rugbyista, digo, y a la psicóloga. Nos queda escuchar al especialista digital, a Patricio, a quien invitamos. Vamos a escuchar la pregunta. Súper bien. ¿Te parece? Un tema muy, muy de acuerdo con lo que hacemos. Muy bien, vamos a escuchar a Patricio. Hola, soy Patricio Elgao, soy gerente general de Augure y especialista en transformación digital. Chile históricamente ha sido el líder en la adopción y implementación de tecnología en Latinoamérica. Lo cual ha generado grandes oportunidades para poder sacarle más provecho a todas esas nuevas formas de trabajar y nuevas funcionalidades. Mi pregunta es, ¿qué harían ustedes para poder reducir esas brechas para que realmente se queden provecho a estas nuevas herramientas que hemos visto obligados a adoptar y así poder mejorar la experiencia de la persona? ¿Cómo sacar mejor provecho a esas herramientas, Carolina? ¿Cómo sacar mejor provecho a las herramientas? Es interesante la pregunta, porque si bien es cierto que ha habido una aceleración de la transformación digital en estos últimos dos años, tenemos que recordar que no todas las personas tienen el mismo conocimiento o el mismo acceso a formación para poder aprovechar estas herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, mirándolo desde la perspectiva de empresa, pensar, bueno, si yo quiero que toda mi gente esté capacitada, que pueda sacarle el mejor provecho a estas herramientas y que haya realmente una equidad y una inclusión en mi equipo, yo tengo que proveer las herramientas de capacitar para poder capacitar a mi equipo de trabajo. Si también yo quiero que en la región en la que yo vivo haya mayor capacidad tecnológica como empresa, también yo puedo colaborar con las universidades, que de hecho es algo que nosotros hacemos, influir o opinar en las mayas curriculares para decir, a lo mejor aquí se pueden meter temas de habilidades digitales o esas tendencias de industrias que estamos viendo. Y de nuevo, como también por parte del individuo, de la individua, como persona decir, este es un tema que a mí me interesa mejorar para tener acceso a mejores y mayores oportunidades, entonces yo voy a poner de mi parte para capacitarme con todas las plataformas que ahora tenemos acceso, que son plataformas tecnológicas. Sí, herramientas que están al alcance de la mano además. Nos vamos en una pausa, ¿les parece? Porque ya se nos fue volando este segundo bloque. Seguimos junto a Alan, a Carolina, May y a Natacha conversando sobre descentralización aquí en Libremente. Corto y volvemos. Ya estamos de vuelta, último bloque en este capítulo de Libremente. Junto a Alan, junto a May, a Carolina y a Natacha conversamos de descentralización. Y queremos poner en este último bloque los minutos que nos quedan, la mirada en el futuro, en lo que viene también, porque llevamos mucho tiempo hablando de descentralización, pero este es un tema urgente como ya veíamos en los bloques anteriores. Natacha, ¿cómo ves este problema hacia adelante? ¿Cómo avanzar en las soluciones, sobre todo cuando el diagnóstico pareciera tan claro hace mucho rato? Sí, creo que el diagnóstico, como bien tú lo dices, es súper claro. Pero también el proceso de descentralización en Chile es un proceso larguísimo, muy lento. O sea, costó mucho para poder elegir por primera vez una autoridad regional. Por lo tanto, lo que se requiere es la voluntad política para avanzar en procesos descentralizadores. Somos universidades regionales, actuamos como universidades regionales agrupadas en este caso. Pero aún es muy complejo, por ejemplo, atraer a los mejores profesionales que se quieran venir a nuestra universidad. O es muy complejo tener un equipamiento de primera gama y que llegue a tiempo. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con cómo generamos los mecanismos y los instrumentos necesarios que ayuden a flexibilizar y a facilitar el acceso también. Entonces, hay mucho de voluntad en todo esto. Creo que hay diagnósticos, creo que hay muchas propuestas. Los investigadores y estudiosos lo han dicho muchas veces. Entonces, yo creo que todo está por las voluntades políticas que se requieren para avanzar en un proceso realmente descentralizador. ¿Qué dirías tú, Carolina? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la voluntad política de tener como un framework político que lance una estrategia es clave, fundamental. Porque eso da financiamiento también a la región para poder hacer esas estrategias de desarrollo económico. Pero más allá de eso, también lo que decía antes, no podemos depender solamente de eso. Sino que también como institución privada, ya sea empresa u otra, tenemos que ser, es difícil, no es fácil, pero tenemos que ser creativos y tratar de innovar de cómo podemos aprovechar los recursos a lo largo de Chile, el recurso humano a lo largo de Chile. Pero no solamente como contratación de talento, sino que cómo puedo aportar yo al bienestar de esas personas que tengo contratadas en regiones extremas, en regiones más allá de donde estoy. Cómo puedo no solamente aprovechar yo el talento de ellos, sino que aportar a donde ellos están. Sí. Como empresa, porque eso también engancha el bienestar de mi colaborador o colaboradora en empresa. Es una relación de gane por ambos lados. Sí. Alan. Yo creo, fíjate, quiero dar una nota un poco distinta. Creo que muchas veces cuando hablamos de descentralización esperamos que cosas pasen, que políticas cambien. Y creo, sinceramente, que hay mucho que cada uno puede hacer en casa, ¿no? A nivel empresa, a nivel organización, a nivel hospital. Creo que hay incentivos, lo hablaba May, de alguna manera, creo que hay condiciones. Creo que hay mucho que, por ejemplo, el sur puede ofrecer más allá de un tema salarial o un tema de qué tan grande es la universidad o qué tanta maquinaria tiene. Creo que hay cosas que son únicas, que pueden atraer a gente única también. Creo que hay cosas que podemos ofrecer las organizaciones, las empresas. Decisiones que podemos tomar de la forma en que administramos el talento, qué beneficios le damos. ¿Cómo ponemos los incentivos correctos de tal manera que el sistema se mueva en la dirección que queramos que se mueva? Esto, por supuesto, no le quita peso a las decisiones que pueden tener la política, decisiones, decisiones de fondo. Pero creo que también hay mucho que podemos hacer. Y de repente nos pasamos mucho tiempo esperando que cambios ocurran para poder tomar decisiones que a lo mejor nos harían del mismo impacto si no fueran sin esos cambios, pero que también podrían existir. Y tenemos que partir con ese protagonismo. May, ¿cómo ves tú este punto? Opino exactamente igual que tú, Alan. Creo mucho en las personas. Y me hiciste recordar el desarrollo que se hizo localmente en Aysén para resolver un problema local. Creo mucho en las personas, creo mucho en los talentos. Nosotros tenemos mucha relación desde el CENS con equipos locales de universidades que quieren realmente ellos, desde ellos, hacer el cambio. Y en ese sentido también yo creo que la comunidad también tiene que empoderarse en sus necesidades y empujar el sistema. En el sentido de que ejercen sus derechos. O sea, el derecho a no tener que levantarse a las 5 de la mañana para ir a tomar hora al consultorio cuando lo pueda hacer por una página web. O sea, o el derecho a poder retirar mi medicamento, digamos, en un lugar más cercano a mi casa. Entonces, efectivamente, o el derecho a la conectividad. Lo que decía Natacha es que su población tiene problemas de conectividad. Creo que, de verdad, o sea, somos un país de derechos, deberes también tenemos que tener deberes, pero en estos temas creo que hemos sido poco audaces en innovar y en crear para descentralizar. Y probablemente nunca habíamos tenido tantas herramientas como para avanzar en eso, para poder innovar precisamente y ser un poco más audaces, como decías tú, May, en estas políticas. Estamos llegando al final, al término de cada programa. Dejamos 30 segundos para que cada uno de nuestros panelistas deje una idea libre. Mire, lo que ustedes quieran, y tendrán 30 segundos que van a aparecer además en pantalla, reflejado en una pequeña ampolleta. Carolina, vamos a comenzar contigo, ¿bien? Vas a ver ahí en pantalla una ampolleta, se va marcando, 30 segundos, somos flexibles, no te preocupes. Carolina, tu idea libre. Mira, retomando uno de los temas que estábamos hablando, yo creo que para la descentralización, utilizando las tecnologías disponibles, es fundamental no retroceder en las buenas prácticas o en las innovaciones o la manera creativa de acercarnos a lo largo de Chile que tomamos en los últimos dos años. Es decir, no retroceder en el uso de plataformas tecnológicas, sino que avanzar sobre ellas para cómo conectar más con la gente y que realmente tengan un propósito que sea para el bienestar de todos. Muy bien. Gracias, Carolina. Justo los 30 segundos. Natacha, ¿estás lista con tu idea libre? Estoy lista. Muy bien, partimos entonces. 30 segundos, Natacha. Quería aprovechar estos 30 segundos para contarles que en el año 2012 la región de Aysén se movilizó bajo el lema Tu problema es mi problema. Uno de los puntos que se pedía era tener una universidad estatal en la región para que los estudiantes no tuvieran que dejar la región. Pues bien, el viernes que acaba de pasar hemos titulado a los primeros egresados de nuestra universidad. El 53% son la primera generación, por lo tanto aportamos directamente esa movilidad social. Son 11 profesionales mujeres y 3 profesionales hombres, lo que nos tiene muy, muy contentos y orgullosos. Cómo no. Un aplauso, yo creo, ¿no? Felicidades. Un aplauso para ellos y para el trabajo de la universidad de Aysén. Felicitaciones, además. Aprovechamos el espacio también, Natacha, para todo el trabajo de la universidad y de ellos también que se han titulado. May, tenemos 30 segundos. Mira, acá está tu cámara para que des tu idea libre, ¿ok? Adelante. Yo me voy a tomarte las palabras de Natacha. Hay un grupo que tuvo una voluntad y se fijó un objetivo y luchó para cumplir con ese objetivo. Y el objetivo era poder darle a las personas de la región educación. Nosotros, como SENS, tenemos un objetivo que es impulsar y mejorar y apoyar la transformación digital de las instituciones de salud. Y vamos a seguir colaborando con eso a quien nos quiera escuchar. Muy bien. Gracias, May. Muchas gracias. Alan, última idea libre de esta temporada, además. No quiero ponerte presión, pero tienes 30 segundos. Adelante. Bueno, acá quiero mandar un mensaje al tipo de organizaciones que represento, a la empresa. Creo que tenemos un rol fundamental que es jugar, no solo en Chile, sino en países donde operamos a veces, en distintos países, en distintas empresas, ¿no? Que tiene que ver con dejar de enfocarnos en lo que hacemos y cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos de forma más eficiente, para empezar a pensar cuál es el dolor, cuál es el propósito que queremos en nuestra empresa, cuál es el desafío que queremos contribuir a la sociedad. Y de esa manera, cuando nos enfoquemos en eso, vamos a lograr no solo descentralización, sino mayores oportunidades para todos. Muy bien. Gracias, Alan. Y quiero aprovechar de agradecerles, por supuesto, a los cuatro. Alan, Carolina, May y también a Natacha, que desde el sur se ha conectado con nosotros para participar en este último capítulo de Libremente, en esta segunda temporada. Muchas gracias a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación. También nuestro agradecimiento a Viviana, por supuesto, y a ustedes por ser un aporte desde sus casas también, por conectarse con estas conversaciones que tratamos de plasmar aquí en esta segunda temporada de Libremente, aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Hasta pronto. Libremente fue presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando.